Hola, soy Carlos Alberto Patiño Villa, profesor titular de la Universidad Nacional de Colombia, adscrito al Instituto de Estudios Urbanos y vinculado al Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales. Y esta semana recomiendo este libro, Un Imperio de Ingenieros, publicado en 2022 por los historiadores Felipe Fernández Armesto y Manuel Lucena Giraldo. Es un libro realmente singular que tiene además un reto muy interesante y es contar la historia de las infraestructuras construidas por los ingenieros en el marco de la monarquía global hispánica durante el siglo XVI y finales del siglo XIX, que es el período de existencia del Imperio Español. Particularmente es muy interesante las historias que tienen que ver con la construcción de los puentes, los puentes construidos con materiales vegetales, los puentes construidos con piedras, los puentes construidos para salvar los obstáculos de los ríos más fuertes y más salvajes en el mundo americano o incluso la construcción de puertos o la construcción de defensas y de fortalezas o la construcción de rutas y mecanismos de conexión entre ciudades en América y en el mundo hispanoamericano. También resulta ser muy interesante este libro porque es además el relato de una historia de la ingeniería que tiene un fuerte impacto urbano y de ingenieros, y aquí quiero aclarar que no son solo españoles, sino que son ingenieros del mundo americano, lo que podríamos llamar el lenguaje contemporáneo, ingenieros de origen mexicano, colombiano, ecuatoriano, peruano, chileno, etcétera, o centroamericano, términos que obviamente no existían por lo menos hasta la primera mitad del siglo XIX. Recomiendo en contexto, digamos en concreto, la lectura de este libro, una lectura detallada, que además va a tener un fuerte impacto sobre la concepción de las obras públicas, muchas de las cuales siguen existiendo todavía como referencia y como posibilidad material para el mundo americano. Gracias.